Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, contra el mirante Daniel Hagari, anunció que 50.000 palestinos se desplazaron hacia el sur de la Franja de Gaza este miércoles. El funcionario alegó que el grupo de resistencia islámica jamás ha perdido el control del norte del enclave costero. En paralelo, la media luna roja palestina denunció los bombardeos sionistas al asediado territorio, incluidas zonas cercanas al hospital Al-Quds, donde hay cientos de heridos y miles de refugiados. Horas antes, el Comité Internacional de la Cruz Roja condenó el ataque contra uno de sus convoyes humanitarios en la ciudad de Gaza e informó que 92 de sus trabajadores han perdido la vida desde el inicio de los bombardeos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Falka Tuyuk, calificó como imperativa y urgente la llegada de más ayuda humanitaria a la Franja, en particular para la población más aislada. Durante una visita al paso de Rafaj, habilitado desde Egipto para la entrada de insumos, Tuyuk reconoció que los envíos son escasos y con un alcance geográfico muy limitado. Desde el pasado 7 de octubre, más de 10.500 palestinos han perdido la vida a causa de las acciones del ejército sionista. El Consejo de la Federación o Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó este miércoles una declaración sobre la necesidad de ponerle fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba. El documento, avalado en sesión plenaria, califica la política de sanciones unilaterales como una grave violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, al tiempo que llama a los legislativos del mundo a presentar una exigencia similar. El pasado 2 de noviembre, usted lo recordará, 187 países apoyaron el texto presentado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ante la Asamblea General contra el cerco que por más de 60 años le impone Washington a La Habana. Solo dos representaciones, Estados Unidos e Israel, se manifestaron en contra. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejará su cargo el 1 de diciembre próximo en aras de postularse a la reelección, así lo informaron hoy fuentes oficiales. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez de Barahona, y el también magistrado Rubén Meléndez, apoyan la tesis de que el mandatario debe pedir un permiso o licencia durante los últimos seis meses de su gobierno. Martínez sostiene que la solicitud de Bukele cumple con el fin constitucional. El actual jefe de Estado ya anunció su intención de presentarse a comicios para liderar el país centroamericano durante el periodo 2024-2025.